La reina de Wall Street, Gattywood, revela cómo los inversionistas pueden ganarle a los mercados. ¿A qué se refiere una de las inversoras más famosas de toda la bolsa de valores? En este video veremos todo esto punto por punto, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! Sin dejarse intimidar por la caída de los mercados, este año la fundadora y CEO de ARK Invest, Gattywood, redobló su apuesta por las acciones en el sector de la innovación disruptiva y pronosticó que las tendencias deflacionarias continuarán el próximo año. Tendencias innovadoras como los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial, la secuenciación genómica y la tecnología blockchain son altamente deflacionarias, dijo Wood en la entrevista en el marco de la Forbes Shook Top Advisor Summit llevada a cabo la semana pasada en Las Vegas, Estados Unidos. El mercado para la innovación tiene actualmente una capitalización bursátil de 7 billones de dólares pero tendrá un valor de 210 billones en 2030 según sus previsiones. Wood defendió su estrategia de invertir en tecnología disruptiva y empresas en crecimiento a pesar de las grandes pérdidas que ha tenido su fondo este año, pues muchas de sus acciones se desplomaron desde los máximos registrados durante la pandemia de 2020. El fondo insignia de ARK, ARK Innovation, ETF, ha descendido más de un 60% en 2020 en comparación con la caída del 25% del índice de referencia SP500 porque el aumento de los tipos de intereses impactó a los valores tecnológicos. El fondo todavía cuenta con un rendimiento anualizado del casi 1% desde su creación del 2014 cuando Wood fundó la empresa. Después de alcanzar la fama y aumentar casi un 150% en 2020, su fondo insignia ARK Innovation cayó un 24% en 2021, perdiendo más de una quinta parte de su valor mientras que el SP500 subió un 27%. Los activos bajo administración de ARK Innovation ETF han disminuido en 20 mil millones desde 2021. Wood describió que ARK Innovation reaccionó a la agitación del mercado este año al concentrar las carteras en nuestras, entre comillas, acciones de mayor convicción. Ha reducido su número de participaciones pero puso ese dinero a trabajar al agregar posiciones favoritas de renombre como Tesla, Zoom y Roku. El ETF de ARK Innovation actualmente tiene 34 acciones frente a las 57 de principios de este año. Wood cree que su fondo una vez más superará al mercado una vez que disminuya el dolor económico de la alta inflación y los aumentos de las tasas por parte de la Fed. Cualquiera que apueste en contra de la innovación estadounidense a largo plazo probablemente esté haciendo malos negocios, argumentó. Wood ha criticado abiertamente el endurecimiento monetario del Banco Central estadounidense y los aumentos de las tasas de intereses y este lunes escribió una carta abierta a la Fed advirtiendo sobre un error de la política. La unanimidad de los gobernadores de la Fed es preocupante, dijo, y señaló que la Reserva Federal y Jerome Powell creen que estamos en la década de 1970. En cambio, el periodo de inflación de hoy es mucho más una función de los choques de oferta de la pandemia del COVID y una guerra de Ucrania que estalló en febrero de este año. Existen temores extremos de inflación en los mercados hoy. Nadie está realmente haciendo grandes apuestas. Todos se acobardan y el efectivo está en niveles récord, dijo Wood. Le preocupa que dado el contexto brutal del mercado este año, los inversores están demasiado temerosos de la innovación que está ocurriendo, a pesar de que muchas de estas empresas disruptivas ya se están convirtiendo en los nuevos líderes del próximo ciclo del mercado alcista. Wood promovió la innovación tecnológica como una fuerza impulsora clave para la presión deflacionaria, ya que muchas de estas empresas disruptivas está creando nuevamente eficiencias para varias industrias. Espera que la inflación disminuya con caídas más secuenciales en los precios, especialmente durante la temporada navideña, ya que los minoristas con grandes excedentes de inventario se verán obligados a ser más agresivos en la reducción de costos. Si la retórica de la Fed cambia, dice con más disidencia entre los funcionarios del Banco Central o si las lecturas de inflación disminuyen rápidamente, es probable que veamos cómo los mercados comienzan a calmarse nuevamente. Y agregó, los peores temores de inflación ya han pasado. Su mejor consejo para los inversores estresados por el entorno incierto del mercado, dice, sean pacientes y esperen un rebote. Ha sido difícil diversificar ya que las acciones y los bonos han bajado, pero ambas clases de activos despegarán ya que habrá oportunidades masivas una vez que disminuyan los temores de la inflación. También reiteró su visión alcista sobre las criptomonedas, dice, Bitcoin es realmente una revolución monetaria, es una póliza de seguro muy importante para los países que no tienen el dólar como moneda de reserva como nosotros. Y también estimó que el precio del Bitcoin aumentaría 1.3 millones de dólares para 2030 y Bitcoin actualmente cotiza alrededor de 19 mil dólares por Bitcoin. En otras noticias, Cathie Wood compró más acciones de Tesla atrás los resultados trimestrales. El fondo insignia de Wood, Arc Innovation ETF, compró 66,190 acciones en la compañía de Elon Musk, lo que marca la segunda compra de su firma en el fabricante de vehículos eléctricos este mes. Esto por supuesto según datos de Bloomberg, el fondo compró un tramo después de que Tesla informara sobre una falla en las entregas del 4 de octubre. La perspectiva cautelosa de Musk superó su discurso a los analistas de un fin de año épico entre comillas y su visión de que Tesla sea más grande que la valoración combinada de Apple y Saudi Aramco algún día. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos cayeron 6.7% en New York ese día, extendiendo la caída de este año al 41%. Tesla fue la única acción de Arc Innovation que compró este jueves. Por otro lado, los fondos de Arc vendieron Nvidia, Chris Therapeutics y algunas otras apuestas de edición de genes. Pero ahora quiero saber, ¿tú qué opinas acerca de este artículo? ¿Crees que Cathie Wood está haciendo bien las cosas al invertir solo en acciones muy especulativas a las cuales ella llama disruptivas como Zoom, Teladoc, Roku, Tesla entre comillas? Porque es una de las más interesantes en todo el ETF de Arc Innovation. ¿Estás invirtiendo en este ETF de manera activa? ¿Estás invirtiendo una gran cantidad de dinero? Por favor, déjamelo en los comentarios. Si quieres aprender a invertir en bolsa de valores paso a paso, como a mí me hubiera gustado que me enseñen desde cero, tenemos tres listas de reproducción en el canal. El vocabulario de bolsa de valores, el curso básico y el curso intermedio donde te enseño justamente paso a paso a invertir. Desde cómo comprar una acción, qué es un ETF, cómo se gana dinero en bolsa de valores, todo te lo explico ahí. Empezarás sin saber absolutamente nada y luego terminarás ya invirtiendo en bolsa de valores. El curso intermedio, por ejemplo, tiene cómo analizar una acción de manera técnica fundamental y próximamente cómo sacar un valor intrínseco a una acción. Por favor, déjame tu apoyo ahí. Y recuerda también que tenemos curso de finanzas personales por si no te interesa invertir en bolsa y también audiolibros. También estamos del lunes a sábado, 9 y media de la mañana, hora de Nueva York, revisando bolsa de valores y actualidad financiera, las noticias más importantes del día. Y 4 de la tarde, un video nuevo como el que estás viendo ahora sobre qué opinan los mayores inversores de la economía actual y algunas noticias más. Si estos son temas de tu interés, no dudes en suscribirte dándole un puñete en la cara a este tipo, sí a este tipo. Por aquí te dejo una lista de reproducción justamente para que aprendas a invertir en bolsa y aquí un video que te puede interesar. Conmigo se está el día de hoy, muchísimas gracias por dejar tu like y apreciar mi contenido. Se los agradezco de todo corazón, nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós, 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 adiós.